Sol Pérez no afloja en su enfrentamiento con Los Ángeles de la mañana después de que haya estallado el escándalo con Lourdes Sánchez por desafortunados comentarios y posteriores malos entendidos. Ella me puso en Twitter, preocupate porque no se te mueran los perros. Yo no le digo a ella, preocupate porque no se te muera tu hijo, dijo la ex chica del clima, generando un intenso debate por sus palabras. Más allá del conflicto con la presidenta del bar de Show, Smash, la participante de Bailando 2018 está enfurecida porque Mariana Bray la tildó de «inadaptada social» y Andrea Taboada la calificó de «HDP». Fue por eso que apenas se le acercó el periodista del programa de Ángel de Brito la diosa exclamó «No voy a hablar con LAM». Cuando se retracten volvemos a hablar. Dedicada a atender a los fans que le pedían fotos a la salida de las grabaciones del Bailando, Sol apartó a De Brito de la polémica, con Ángel tengo la mejor, no tengo problemas con él. Luego, el cronista le recordó la aclaración que hizo Lourdes para apaciguar el asunto, que Sol se quede tranquila, yo estoy súper segura de que no le deseo la muerte a mi hijo. Sin embargo, implacable, Sol reiteró, que se retracten de lo que dijeron y hablamos, al final, Sol Pérez detalló el contenido de la carta documento de la que nadie en Los Ángeles de la mañana acusó recibo, pide que se retracten, nada más. ¡Suscríbete al canal!